Fabrizio Pesini, bueno, increíble el final de la carrera, venía ya con un tercer puesto más que merecido y de golpe te encontrás con ese golpe adelante y la bandera cuadras ahí. Filanile, inesperado el final, la verdad que una carrera durísima en lo físico, con los autos de seguridad, mucha concentración para no errarle a ninguna curva y golpear contra algún paredón y sobre el final me encuentro con una situación de carrera, un toque adelante, se me atraviesan los autos, pude pasar por el medio porque iba por la izquierda en una primera maniobra y veo que el auto rojo de Gian Antuoni empieza a cruzar la pista y bueno, cambié mi decisión en el momento, intenté cambiar por el medio, me salió bien, pasé y justo me encuentro con la bandera cuadra, así que mejor final, no puedo pedir. ¿Cuántas cosas te pasaron en la vuelta de honor? Porque todo eso fue sobre el final, fueron milésimas de segundo, desde el golpe hasta la bandera cuadro. No te puedo decir porque ya en tercer puesto para mí era excelente y encontrarme con la victoria ahí, no sé si la gente que estaba al costado de las paredes pudo llegar a interpretar que yo había ganado porque yo había pasado tercero la última vuelta con una gran diferencia en los punteros y lograr la victoria ahí para toda la gente de San Luis, para mi equipo, para mis mecánicos, los chicos no se ven y hacen un laburo excepcional, el chino, el tato, Pablo Arana, Esteban Pou, Tito Besone, todos, todos mis mecánicos del equipo, un gran trabajo de todo el Toyota y tenemos ya la victoria, ahora hay que buscar la regularidad. Bueno, armaron un auto nuevo, vinieron con la incógnita de saber qué pasaba con ese auto y les respondió. ¿Qué te parece? Con creces, muy bien en los entrenamientos, estábamos primero y segundo ahí con Jocito, después clasificándole arriba un poquito yo y en la final un auto con buen ritmo, pudimos sortear todas las situaciones que se nos presentaron de carrera, corrimos inteligentes, muy concentrados y nos llevamos una gran victoria. Recién en la conferencia sobre el final decías, todo lo importante que fue, no solamente por la forma de ganar, porque volvés en el 2019 a ganar como lo habías dicho el año pasado y porque es en San Luis, en la pedrera, cerquita de casa, en un autódromo que lleva el nombre de una figura importantísima en el automovilismo de la provincia. Cualquier piloto profesional te puede decir lo difícil que es ganar en una categoría más como el turismo nacional y bueno, haberlo hecho el año pasado, lograrlo en la primera de este año, más no puedo pedir ahora, como te vuelvo a repetir, a trabajar con el equipo por los 30 kilos que vamos a cargar, que lo tendremos durante todo el año, no se van a descargar y buscar la regularidad, la sumatoria de puntos en todas las fechas que nos dejen en el transcurso del año poder luchar por el campeonato. Felicitaciones, más allá de haber logrado el triunfo ahí en los últimos metros, es más que merecido, así que gracias por pasar por Mundesport y disfrutar la victoria. Gracias, un abrazo grande a César, lo espero, vamos a hacer un pádel pronto, un abrazo a toda la audiencia y el agradecimiento al equipo, a Tito Besón, a la gente de Toyota, a mis patrocinantes y a toda mi familia.